Albert, ¿cuándo piensas decirle la verdad a Candy? Hoy mismo, ella lo sabrá. No te preocupes Archie, ella lo sabrá hoy mismo. Albert ha invitado a Candy a Lickwood, después de haber tomado un lugar como jefe de la familia Andry, y quiere hablar con Candy de un acontecimiento inesperado que a él mismo ha asombrado. Candy, ahora que el misterio del tío abuelo se ha develado, hay otro secreto que ha sido ocultado por la familia Andry, del cual yo no tenía conocimiento, pero ahora lo sé, no tengo derecho a ocultártelo. Tienes que prometerme mirar desde lejos y mantenerte callada sin importar lo que sientas. Pero, ¿pero él quién es? Míralo bien, tú lo conoces más que nadie. Es Anthony. Así es, pero no puedes hacer ruido, no dejemos que nos vea. Por favor. Míralo bien, tú lo conoces más que nadie. Míralo bien, tú lo conoces más que nadie. Y yo no quiero ver. Lo sé, pero no puedo ver. Música Música